Esta para ir a ver a avatar, eh Rompan, rompan, rompan la duvira a la izquierda rompan la duvira a la izquierda Otro de side, murió Baja data Te abrí al timing ¿La pongo en fuera? Eh, Lukita, ¿está por un poco de calistenia? Para un poquito de dominadas Un poco de bombeo en los musculos, brother Dos rampas, dos rampas Dos rampas, dos rampas, dos rampas Entre caminando taxi, entre caminando taxi Taxi, taxi, 10 No, me prendí fuego No, baitalo, baitalo, baitalo ¿Qué hace? ¿Qué hace? No voy nunca al piano, bol ¿Qué hace? Mira, baiteo, mira baiteo Eh, piano, 8 ¿Qué querés? Pregate una rescatación, piano Pregate una rescatación Ponele una de 6, 6, una ponele Una, una, una Buen ¡Gol taxi! Ah bueno A la mierda Taxi, otro más, otro más taxi Clavalo, clavalo, clavalo Entra en casa, entra en casa 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 Se le rampa, capaz, eh Profesor versus DCT Ganala, bokeo Coco, todo Coco, todo Coco No Imposible de fuse de una Si, me la fuse de una, ¿sabes qué? No, no confiaste Te la jugaste bien de cabeza, pero... Si, amigo, cuando no lo viste enfuciendo, boludo, te convenía volver a esconder Claro, como que no lo viste de enfuciendo Pero me dedico al IRL, pa Y los míos son los blogs, pa Creo que estoy de una afuera, guarda Secret, 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 secret Taché secret Bajo un ducto, mío Un taxi, taxi, taxi Bajo otro ducto, mío Va a subir secret, va a subir secret Ahí uno taxi en coma, uno taxi en coma había Yo lo recagati ¿Está roto puerta? Boti, boti, boti Boti, boti Nooo Buah, no Nah El JT de Satan, amigo Mata shuteado Mira, a mí se me da vuelta La mira me mete insta-head Mata en cana, boludo No, me mata mina Tres había Esta radio Una mierda No, boludo Pecheo puerta de vuelta Moli Tres, tres taxi Dos taxi Dos taxi Ahí 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 Lo recagué, tiro Lo duele Lo duele Ay Lo duele Rojo, rojo, rojo Tocado Tocada las pelotas A mí me vende Se sube El rubro arriba No lo viste, amigo Vivo taxi, spawn Tomas taxi Casi me muero No, amigo No, amigo Viene esta Vamos con su diferencia Puedo volver al move de Andy, muchacho, dale. CT. Baje ese, creo. No hay Jota. No entiende nada. Forma cerca, he dicho. Si, en la puerta de este front. No hay nada amigo, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Dónde están? Estoy mirando jodias para acá. Me juntaron la de rampa, creo. ¿Mato fue el de ellos? No, todavía no. No hay nada. Están ahí en rampa, dando vueltas. La de la radio, la de la radio. Estoy grabando el humo, de radio. ¿Qué hacen, bolio? ¿Qué pote es de taxi? Ah, no, no pote, no pote, no pote. ¿Taxi o no? ¿Una taxi? Pote acá. La llame, la llame guarda ahí. No hay nada. 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 ¿Mata afuera? No puedo ni matar a Badalto. Estás tirándome una lata igual, boludo. La puta que lo parió. No hay nada. No hay nada. A casa, P.T. Si, 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 si Esta mal de lo que es Taxi vena pegó hasta No anda corriendo trae un humo Si, atrás Le pegue bol**e taxi Todas las rondas de su tira Por más que no le tenemos nada No, yo mate uno solo amigo A mi a ser lo que hace Si, tenemos una que va a ser A vos eh No, 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 no Amigo igual Eh, cuando vos querés matar de contra de contra Ok, tiro afuera Tiro afuera, abriendo el parado a ver Si, si, si Tocado eh pero Un vida No, no, no ¿Pero es tu pez? Ah, esta de fabrica Es una locura Igual este loco Co-delay Que está Si el de adentro no entiende nada Uuuuuh No está, no está el loco Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Abajo, abajo Eso no es la rampa eh Tiene que estar por poti por afuera Baloneta, loco Arranca, arranca, arranca Bueno, empiezo a matar eh Ahora si Arranca el bailo Como cubrimos No, me matan de costado hijo de puta Rompo poti, rompo poti Puta madre Que me arrepio ¿El rotador? Estamos los dos Saludos de casa igual De casa, arriba Que mierda Veo De una rampa ¿Cuántas ultimisiones? Hay uno mas Estoy girando, estoy girando al piano Paso, paso Paso, paso Atrás de side Atrás de side Un 0-15 Un 0-15 0-15 Naty, es tremendo Si, ya está Está tomando vino Si, sigue tomando ahí vino Tomando porrín, tomando vino boludo Está full de bien encuartado Está re contra duro Tremendo Naty No te confundas No te confundas Terrible Duracell Adelante acá Bien, ahí está Mirá ella No me gusta No me gusta No me gusta Toma P Toma P Toma P Toma P Toma P Toma P Tenemos un sueño Me robó Me tragué la P Mirá como me empuqué A este El hurtador El hurtador Boludo Supongo Puedo flashear Puedo flashear Radio Solo dentro No puedo disparar a mi No, este chaval Si te cantaste ya está Perdimos la rampa Ay, 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 boludo Lo que me pesa Rápate acá La puerta Menta Totalmente en bolas En bolainas No fuimos Exactamente en bolainas Si, si Si, giralo, pre Si, nada Son horribles Son horribles Son horribles Tráquense la chota de la boca Petis Voy a decir quién es